Oremos con la lección divina. Hoy miércoles 5 de junio de 2024 celebramos la fiesta de San Bonifacio Mártir. Tiempo ordinario. Hagamos oración. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia y que nunca se equivoca. Y te suplicamos que aparte de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la vida futura por nuestro Señor Jesucristo. Hoy leemos y meditamos el Evangelio de Marcos capítulo 12 del 18 al 27. Se le acercan unos aduceos, esos que niegan que haya resurrección y le preguntaban, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección. Cuando resuciten, ¿cuál de ellos era mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les contestó. No estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Reflexión. Hoy en el Evangelio sigue el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades. Después de los sacerdotes, de los ancianos y de los escribas, de los fariseos y los herodianos, ahora aparecen los saduceos que plantean una pregunta sobre la resurrección, asunto polémico que enfrentaba saduceos y fariseos en las comunidades cristianas de los años 70, época en que Marcos escribe el Evangelio. Había algunos cristianos que para no ser perseguidos trataban de conciliar el proyecto de Jesús con el proyecto del Imperio Romano. La descripción de los conflictos de Jesús con las autoridades era una ayuda muy grande para que los cristianos no se dejaran manipular por la ideología del Imperio. Leyendo estos episodios del conflicto de Jesús con las autoridades, los cristianos perseguidos se animaban y cobraban valor para seguir el camino. Los saduceos eran una élite aristocrática de latifundistas y comerciantes. Eran conservadores. No aceptaban la fe en la resurrección. En aquel tiempo esa fe comenzaba a ser valorada por los fariseos y por la piedra angular. Animaba a la resistencia del pueblo contra el dominio, tanto de los romanos como de los sacerdotes, de los ancianos y de los saduceos. Para los saduceos el reino mesiánico estaba ya presente en la situación de bienestar que ellos estaban viviendo. Ellos seguían la así llamada teología de la retribución que distorsionaba la realidad. Según esta teología, Dios retribuye con riqueza y bienestar a los que observan la ley de Dios y castiga con sufrimiento y pobreza a los que practican el mal. Así se entiende por qué los saduceos no querían mudanzas. Querían que la religión permaneciera tal y como era, inmutable como Dios mismo. Por esto no aceptaban la fe en la resurrección y en la ayuda de los ángeles que sostenían la lucha de los que buscaban mudanzas y liberación. La pregunta de los saduceos. Llegan ellos hasta Jesús para criticar y ridiculizar la fe en la resurrección. Cuentan el caso ficticio de aquella mujer que se casó siete veces y al final se murió sin tener hijos. La así llamada ley del levirato obligaba a la viuda sin hijos a que se casara con el hermano del marido fallecido. El hijo que naciera de este nuevo casamiento era considerado hijo del marido del que falleció. Así este tendría una descendencia, pero en el caso propuesto por los saduceos, la mujer a pesar de haber tenido siete maridos se quedó sin marido. Ellos preguntaron a Jesús en la resurrección cuando resuciten de cuál de ellos era mujer, porque los siete la tuvieron por mujer. Era para decir que creer en la resurrección llevaría a la persona a que aceptara lo absurdo. Y cuál es la respuesta de Jesús, él dice, él responde duramente, estáis en un error precisamente por esto, por no entender la escritura ni el poder de Dios. Jesús explica que la condición de las personas después de la muerte será totalmente diferente de la condición actual. Después de la muerte ya no habrá casamientos, sino que todos seremos como ángeles en el cielo. Los saduceos imaginaban la vida en el cielo igual a la vida en la tierra. Al final Jesús concluye, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Los discípulos deben estar en alerta. Quien estuviera del lado de estos saduceos estará del lado opuesto de Dios. Para la reflexión personal, ¿cuál es hoy el sentido de esta frase, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos? ¿Creo en la resurrección? ¿Qué significa para mí? Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Uremos. A ti levanto mis ojos, tú que habitas en el cielo, lo mismo que los ojos de los siervos miran a la mano de sus amos, lo mismo que los ojos de la sierva miran a la mano de su señora, nuestros ojos miran a la llave nuestro Dios, esperando que se apiade de nosotros. Del Salmo 123 Alabado sea por siempre, mi amado Señor Jesús. Adiós. Adiós.